Las cosas a veces pasan por algo o las situaciones, adversidades que puede presentar un buen grupo salir de esas situaciones la verdad es algo de aplaudir nosotros hemos salido de muchas circunstancias frecancios, obstáculos y pues bueno ahora estamos contentos y obviamente es una alegría que hay que disfrutarla con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio quizás de pronto el mensaje que desde el inicio el profesor Soso manifestó poner lo colectivo por encima de lo individual eso yo creo que se ha acentuado no solamente en la parte deportiva sino también en la parte grupal porque quizás dentro de la cancha puedes tener muchas situaciones o adversidades que se presenten y el grupo es quien va a sacar todo eso avante entonces esa es la consigna el cuerpo técnico y nosotros también porque obviamente hemos reconocido de que de esa manera y de esa es la forma y el camino correcto para poder conseguir cosas importantes bueno, yo estoy contento por el rendimiento del equipo yo creo que ese gol es por el esfuerzo de todos los compañeros todos los hinchas que llegaron al estadio y eso más que nada yo estoy con la idea de que estoy acá en el club para sumar de donde me toque lo dije la semana anterior lo vuelvo a repetir uno trabaja para ser titular pero uno tiene que respetar las decisiones en este caso el profe durante la semana es el que decide el once titular y pues obviamente uno respetando siempre que eso ha sido la base fundamental y la clave durante todos estos años acá sobre todo no solamente de Pedro Piñones sino de la mayoría de los jugadores que hemos estado que han pasado por acá y que siempre hemos tenido esa humildad para respetar igual yo estoy contento con el rendimiento de mis compañeros estoy contento por el trabajo que hacemos a diario y como digo no nos consideramos favoritos ni mucho menos ni tenemos que pensar tan lejos no pensar en que nuestra primera final la tenemos a la vuelta de la esquina que es contra Guayaquil City ¿no?